Si tú no vuelves Quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizonte Si tú no vuelves No quedará aquí despierto Me escucharé por decir Algo latido requiere a esta tierra Que era tan serena cuando me querrías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente como estoy y sepas lo que hay Dije amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré Vaya bolina, la pista es tuya ¡Suscríbete! 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 Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré en ti, o que triste está bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querrías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo traeré Dime amor, 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 estoy aquí, ¿lo ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré No habrá vida, no habrá vida, no sé lo que haré No habrá vida, no habrá vida, no sé lo que haré